La Petacona Ya llegó la Petacona y no quiere bailar sola Todos quieren ya bailarla y no quieren ya soltarla Ya llegó la Petacona y no quiere bailar sola Todos quieren ya bailarla, y no quieren ya soltarla La petacona es una chica linda que está bien buenota, mueve su cintura y sus caderonas La petacona bien le gusta el baile, baila como un ángel, baila con cualquiera que quiera invitarla Por las mañanas escucha su radio, se quiere enterar donde tocarán los carrileros Y por las tardes la pasa estudiando, quiere superar, quiere trabajar, hace un escritorio Ya llegó la petacona, y no quiere bailar sola, todos quieren ya bailarla, y no quieren ya soltarla La petacona es una chica linda que está bien buenota, mueve su cintura y sus caderonas La petacona bien le gusta el baile, baila como un ángel, baila con cualquiera que quiera invitarla Por las mañanas escucha su radio, se quiere enterar donde tocarán los carrileros Y por las tardes la pasa estudiando, quiere superar, quiere trabajar, hace un escritorio Ya llegó la petacona, y no quiere bailar sola, todos quieren ya bailarla, y no quieren ya soltarla Ya llegó la petagona y no quiere bailar sola Todos quieren ya bailarla y no quieren ya soltarla ¡Gracias!